No se me viva, a mi no me va a importar Porque el día que se me apague, ya no volverá a amar La vida que vivo yo, no va a pasar Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada La vida que vivo yo, no va a pasar Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada No va a pasar un montón de tierra, por una más fiesta Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada Y la vida que vivo yo, no va a pasar Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada No va a pasar un montón de tierra, por una más fiesta Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada